Ay que dura, ta la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso Magela, yo quería conversar contigo porque la voz femenina siempre tiene ese toque de magia Y quería preguntarte desde el lado femenino como viste a las mujeres, a los niños Esa parte de vamos a decir de sensibilidad En un principio fue como dijiste recién el asistencialismo que no queríamos caer en eso Y lo que tratamos de hacer, si la mayoría que viene a buscar la vianda son mujeres Lo que por suerte no hemos tenido, que tuvimos pocos casos de que vengan solo los niños a buscar Hablamos con ellos para que venga el responsable de la casa Lo que vimos en un principio como que la gente no caía mucho en la situación que estaba cayendo Lo que hicimos para que no fuera asistencialismo puro Y fue invitarlos a participar para que sientan que la olla es para ellos Y para el barrio y que formen parte de eso Como hicimos volantes que les entregamos Hablamos con ellos en la cola cuando vienen Y bueno, los invitamos a que vengan a pelar, a hacer el trabajo previo a lo que es la servida Si tenían, ponerle una papa en la casa, medio paquete de fideos, que lo trajeran, que lo arrimaran Para que formaran parte, que no sea como que nosotros estamos para servir la comida y más nada Y ni siquiera se supieran de dónde es que salen las cosas Hoy por hoy la gente sabe que lo que nos llega acá es de otros trabajadores como nosotros, como ellos Y como cualquier persona y que no es nada Porque en un momento nos hicieron sentir como que éramos funcionarios De la olla que servíamos y más nada Entonces eso fue un trabajo que hicimos Y bueno, más o menos la vamos remando de esa manera Se han ofrecido para ayudar acá a hacer alguna cosa No hay mucha constancia y bueno Hubo gente que pudo reintegrarse al trabajo Y ya no vino más Después lo otro que nos preocupa es que ahora en el mes que viene Se terminan un montón de seguros Y ahí no sabemos con qué cantidad de gente nos vamos a encontrar de nuevo Y bueno, más o menos es por ahí Es hablar, 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 hablar Hasta aburrir Porque la gente a veces no Se lleva la cosa y no pregunta Y bueno, ese trabajo también lo estamos tratando de hacer Claro, no toman conciencia del trabajo que lleva a hacer una olla Claro, cuando le decís que pueden venir a rimarse, a colaborar Si tienen tiempo, lo que sea Y le decís a partir de qué hora De las 11 de la mañana Ay, tan temprano Entonces es como Y no es solo el día de Nosotros teníamos un día más de olla Que eran los miércoles y no pudimos sostenerlo Entonces ahora tenemos los lunes la olla Y el jueves la merienda El tema es que No es solo venir y pelar o prender el fuego Es el resto de los días ir a buscar las donaciones Ir, venir, traer, llevar, que te llaman Y con locomoción, con la única que contamos Es con la de Sandra Entonces es como Medio Siempre estás sobrecargado con eso Porque es un ir y venir Y bueno, también nos donan ropa También la gente se la lleva Hemos hecho actividades Y bueno, acá es un barrio con muchísimos niños Muchísimos Y con el tema cuando arrancó todo esto Este Había Con lo de la pandemia Acá hay mucha gente que son O son trabajadores independientes O feria O doméstica Todo eso se cortó de una Y la gente quedó en nada Y bueno De esa manera Hemos tratado de vincularlos Porque la olla es de Es del barrio Entonces Para que se vinculen Y entiendan el trabajo que lleva esto Que bueno Esperemos que Algunos lo entendieron Y otros También entendemos que hay mucha preocupación De otro tipo de preocupación Tiene todo el mundo Entonces a veces Le venís a hablar Del trabajo de la olla Y Las necesidades son Muchísimas Y como que no No debe ser la prioridad Capaz Para muchos Bueno amigos Aquí El testimonio de los compañeros De cómo está Hoy en día En octubre del 2020 Las ollas Y bueno Seguiremos recorriendo las ollas Para ver si la cantamos Hay que rubra Puro hueso Vamos a hacer con ella Un caldo bien espeso ¡Gracias! Venga